hola amigos de youtube si ustedes aquí estamos en otro nuevo vídeo para ahorita les voy a mostrar cómo es un parque aquí en cancún un parque cualquiera en una región así son los parques miren el pasamano está el columpio miren hay más columpio juegos infantiles hay una cancha de fútbol y básquetbol y pues si es un parquecito cualquiera típico y pues si es un parque cualquiera aquí en la aquí en cancún en una región no me acuerdo a la región pero si es un parque cualquiera trae lo mismo columpio pasamanos los juegos típicos aquí delante un parque bancas las banquitas las canchas de fútbol y si y si quieren más vídeos como este enseñando cómo es aquí en cancún algún domo no sé suscríbete a mi canal deja la campanita y dejo un buen like si te gustó ese vídeo y pues vámonos estamos aquí en un parque aquí en cancún y Gracias por ver el video. 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 Ese luego lo mostraré en otro video. Y pues así por mientras mostré este parquecito. Así es un parque cualquiera. Tiene columpios para hacer gimnasio. Para jugar fútbol, basquetbol. En columpio, pasamanos, rebaladía, juegos infantiles. Desde todo, poco, hasta banquitas, hasta bancas. Y pues suscríbete a mi canal si te gustó este video. Dale un buen like. Si no me veo, dale un buen like. Y gracias por todo. Y si me ven vendiendo saborines en el Mercado 23, pues cómpreme. Y pues me encuentro mayormente en el Mercado 23. Ahí está mi neverita. Aquí me encuentran. Saborines. Y pues sí. Nos vemos hasta la próxima en otro nuevo video. Hasta la próxima. Chau chau. Nos vemos.